El tiempo es la duración de todos los fenómenos y por tanto determina y define la vida de todas las personas. Es un recurso atípico a todos los demás, es imprescindible para todo, no se ahorra ni se presta, no puede ampliarse y no se puede parar. Pero, ¿tenemos claro lo que es el tiempo? El tiempo, no lo sé. Pues no sabía qué decir todo lo mismo. Lo que utilizo para vivir. Sí, el tiempo es muy valioso, que te deja para mucho. Todas las personas disponemos de las mismas horas al día, 24. ¿Pero crees que hombres y mujeres disponemos del mismo tiempo para disfrutar? Yo creo que no, vamos, para nada, no utilizamos, no. El hombre más. Yo siempre he dicho, cuando vuelvan a hacer quiero ser hombre. Es verdad. Tienen menos historias, tienen menos responsabilidad, creo yo. Vamos, algunos, no todos. O sea, bueno, vamos a generalizar algunos. Lógicamente, que la sociedad está organizada de la manera que están. Las mujeres, la mayoría de las veces, pues tienen otras labores en las que los hombres no participamos. ¿Y el que pueda que se apunte y el que no se apunte? Para nada, para nada. ¿Te explico? Claro. Porque nuestro tiempo lo dedicamos a la casa, a los niños, aunque mirad la gente que no, se ha ido siendo así, por lo menos en mi caso. Los hombres tienen mucho más tiempo libre. Porque yo, por ejemplo, en mi caso no trabajo, pero la mujer que trabaja, luego cuando llega a casa tiene que hacer las tareas de la casa. Y para tres o cuatro hombres que haya que ayuden, la mayoría no. Yo creo que el hombre disfrutamos más del tiempo libre. La mujer está más en casa, la que se ama de casa. Y en que no se ama de casa el hombre tiene más libertad, sale más. Los amigos, el bar, una cervecita, o sea, se va a un paseo. Y la mujer siempre tiene menos libertad que el hombre. No. El patriarcado hace que el hombre tenga mucho más tiempo libre que la mujer. No. Yo creo que las mujeres, no sé, sobre todo las madres tienen que dedicar más tiempo a los hijos, a la casa. Normalmente como regla general. Normalmente. Los hombres están más libres. Hemos convertido las 24 horas del día en 24 billetes para ayudarnos a tomar conciencia del valor que tiene el tiempo. Veamos a qué dedicamos nuestro tiempo y sus consecuencias para la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo remunerado? Siete. Siete, gracias. Nueve. Ocho. Vale, tengo. Siete. La incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha supuesto la consecución de la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados. ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo doméstico? Y seis. ¿Eso? Ninguna. Ninguna. Y tres. Dos. Pocas, porque tengo una mujer que ayuda en casa. Cuatro horas, ya. Cuatro horas. La externalización de las tareas domésticas están protagonizadas por mujeres que no cuentan en su mayoría con las garantías de un trabajo digno. ¿Cuánto tiempo dedicas a cuidar? Y dos. Dos. El niño las 24 horas. Estoy salida con él. O sea que... Te los doy todos. En las tareas de cuidados no hay días libres ni vacaciones. Son tareas que se realizan los 365 días del año. ¿Y de cuánto tiempo libre disfrutas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siete. Tres. Ah, para mí nada. La sobrecarga mental que supone el exceso de responsabilidades influye en la calidad del tiempo libre, así como la libertad real de hacer uso de él. ¿Qué podemos hacer para que el tiempo se reparta de una forma más justa y equitativa? Repartirse los dos por igual, claro. Porque si no, normalmente es que siempre la mujer tiene que ser la casa, los hijos y tal. Así que yo creo que si se compensa un poco y los dos hacen lo mismo, pues podríamos disfrutar los dos a unos por más horas. Hombre, pues eso es muy difícil. ¿Entiendes? Porque si la mujer trabaja afuera el hombre tiene que colaborar un poquito en casa, para que la mujer tuviera un poquito más de tiempo libre. Pero en la mayoría de los hogares me ocurre así. En la mayoría de los hogares la mujer trabaja afuera y trabaja en casa y el marido poco la ayuda. Que estuviese más repartido, pues nada, pues hacer así y ponernos en acuerdo, porque la mujer también a veces dice yo me voy con las amigas y a veces el hombre dice, pone impedimientos, no, que tienes que hacer esto, me tienes que hacer lo otro. Y impedimos a la mujer que salga también ella en su tiempo libre a disfrutar con las amigas. Empezar a mirarnos con otros ojos, reconocernos como iguales, no reconocernos superiores, hay mucho de cambio de conciencia. Yo creo que es hablar con la persona que estás, desde tu familia, educar a tus hijos varones y hembras de la misma manera. Pero creo que es desde nosotros y hablar con tu pareja o hablar con, oye, que los dos tenemos el mismo derecho si quiero salir de trabajar y tomarme una caña, no tengo por qué ir yo a comprar. Y a veces te digo en mi casa, ¿por qué he cogido yo el rol de hacer la comida para el día siguiente? ¿Por qué no lo ha cogido? O te viene tu hijo, ¿qué hay de cena? Y yo, que eso digo yo, ¿qué hay de cena? ¿Por qué no me haces la cena a mí también? Entonces yo creo que desde las familias, ¿no? El trabajo que estáis haciendo también vosotros, ¿no? Desde los niños, desde los colegios, todos somos iguales. Todos tenemos las mismas ganas de, oye, que venimos de trabajar, todos tenemos las mismas ganas de estar. O tumbado en el sofá, o viendo la tele, no tengo por qué yo ir a comprar, hacer la comida. Las estrategias para repartir equitativamente el tiempo de disfrute nos hacen avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres.